La vida del Dr. Maradona está llena de diversos aspectos o fases. Él se iba por la vía hasta la toldería de los indios. Hay riesgo que le pique una víbora o le incursen espinas en ese caminito. Él me sacó una espina como esta. Y fundamentalmente una medicina naturista. Casera. Digamos poco efectivo para nuestra época. No iban al hospital porque hablan otro idioma, en el sentido de que Maradona los entendía. La vi muy grave porque estábamos bastante en malas condiciones. Y para no abandonarla me tuve que quedar. Bueno, esos gestos así eran comunes. Él no cobraba casi nunca nada. Al contrario, en vez de cobrar, daba. Este es un lugar desde donde los paraguayos desfilaban rumbo al puerto cercano, aquí apenas a 200 metros, en donde se producían los embarques de tropas permanentemente hacia el Chaco. Y presenté mis condiciones de médico para actuar con un fin de humano y cristiano. La historia que a ustedes les interesa comienza con la venida del doctor Maradona al Paraguay para colaborar como médico ayudando a los heridos de la guerra del Chaco. En el hospital naval, lo conoció a mi padre, que entonces era muy joven y actuaba como enfermero. Y también la tía Aurora, que ayudaba también a los heridos, llevando medicamentos, llevando comida, llevando lo necesario, ropas. Y ahí se conocieron. El doctor Maradona la conoció a Aurora y, por lo que cuentan, quedó perdidamente enamorado de ella. Yo no quise casarme y mala suerte estuvo porque murió mi novia. Se llamaba Evali. La pedida Evali, abrió Evali. Para no abandonarla, me tuve que quedar. Perdí mi pasaje y perdí mi puesto que tenía que recibirlo en Buenos Aires. De la línea del Stanilao del Campo no sé nada. Yo no sé si esta nena que nació, si vive. Sé de la historia que nació y mi tío la acudió en el parto distóxico que tuvo, pero no sé más nada. Música